Estúpida Asylum Esto es pasto, no basta No hay pasta sin pasto, no hay pastel sin plato Al trato lo trato, Velociraptor, Velociraptor Salgo en tu póster y en tu posta La posto el impostor, el peta lo peto Es un pétalo, potas el pastel de pato El empate lo capto, detente Tu piba dice que no soy balanto, que soy un tonto Que me lo monto de espanto, un mantas y mantas Del montón, cuantas veces más tengo que explicar La razón por la que canto, te encanta ¿Dónde estás tú? Tengo el estatus, picho como cactus Reviento como baldur, tú tan preocupada Porque nunca en tu vida vas a conseguir la movida Para que produzcan un álbum, si no sin comer Bambú, presumo de bamba, se ha clavado en el bombo Explota como bomba, te mato como La madre de Bambi, sin ser un boom-bap Que sepa que mi música la tumba, loco que retumba Si te gusta mi tema que te cundan Si no que te haga una buena tromba Y esto es puro flow para partirlo en dos Si les gustó a tu novia Será por esta canción 1, 2, 3, to the 4, 5, 10 Set my motherfucking door, coming for my shit Like I'm in bed with a mafia With an Italian, baby named Tanya Reppin Britannia, been on this shit Since the O2 powering up like I'm go-cool Hit you with a comma, comma, comma Come here lil' bitch, low-key Been on the map since forever I am a receiver, never been a giver Yeti's four bars spitting out fever Evil like an evil, flying like a fucking eagle Trying to tell it all these motherfuckers That I'm coming next on the fests And I'm pulling up again And now I'm winning, everybody feeling what I'm spitting Everybody wanna know, who's running the show If I'm feeling khaki, call me Mr. Motherfucking Roe If I'm feeling khaki, call me Mr. Motherfucking Roe Yo Driving in my pan, I met her with my pan I was driving through the funnel Locked up, top, 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 top Driving in my pan, I met her with my pan I was driving through the funnel I don't wanna call the ponzer Flying to Rosses for that big boy burger Flying to Luxe for that big boy chicken Motherfucking finger licking Baby, why you fibbing? Baby, why you looking? Baby, what you feeling? Chicken nugget looking ass bitch Yeah, you fuck, shut the fuck up St-t-t-t-ring looking ass bitch Yo And I ain't harsh, I am just truthful I just spit bras And I want Gucci I want fast cars just like in movies Whiskey and ice to pick up the spice Money and wives, nobody's advice Nobody's advice Yo Brother, I'm the best You don't wanna test, never get starring Got a fat stash just like man style Ludo de dem buen to have a yeah Bolo de dem work for me Driving in the Black Benz Walking around like bad men Always with the mandem Always with the mandem, bruh Yo Always with the mandem Yo Yo Check out for the mandem Yo Y esto es puro plow para partirlo en dos Si le gustó a tu novia Será por esta canción Y esto es puro plow para partirlo en dos Si le gustó a tu novia Será por esta canción Y esto es puro plow para partirlo en dos Si le gustó a tu novia Será por esta canción Tres 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 Gracias.